Hoy tenemos el capítulo... Pucha, que este clima está más loco que calato en la vida expresa. Sí, pez, unos días hace calor, otros días hace frío. No me extrañaría que un día de estos comience a caer nieve. Sí, pez. Aquí vamos a ver cómo me va en este barrio residencial. Ojalá, nomás, que encuentre alguna chambita. Ña, 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 ña. Madre. ¡Oye! ¿Qué pasa, señor? ¿Qué te pasa? Tranquila. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué te pasa, Jacinta? ¿Cómo? Jacinta, peña, es tu nombre. ¿Cómo sabes quién me llamo, Jacinta? ¿Cómo no vas a ver tu nombre? Si eres mi chochera, somos patas. ¿Quién eres tú, señor? ¿Cómo quién, señor? Mírame, chequeame. Willy Esmiguel, los hombres de negro. Uuuuh. Yo he visto tus dos películas. Hombre negro, uno, hombre negro, dos. Dime su autógrafo. ¿Qué autógrafo te voy a dar a ver el favor hoy, Jacinta? ¿Qué? ¡Trafoncio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo vas a estar acá en esta hermosa vida, hombre? ¿Qué? ¿Qué haces por acá, ven? ¿Cómo quedamos por acá? ¿Estás cambiando, mamita? ¿Qué estás? Estoy trabajando de Fercho para esta familia de acá de esta casa. Uuuuh, qué suerte que tienes. Y justamente con lo que tú soñabas, ¿no es cierto? Claro, pues. Sí, pues era tu sueño, pues. Bueno, no, no. ¿Qué sueño? ¿Cuál era mi sueño? Felipe, ¿no te acuerdas que tú querías manejar una empresa? ¿Y? ¿También querías manejar a tu mujer? Sí, sí me acuerdo. Felipe, ¿estás manejando un carro ahora, hombre? ¡Ja, ja, 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 ja. Pero igual, ¿tú cómo estás? ¿Qué estás haciendo por la vida? Sí, yo. Uy, ya vas a llorar, ya vas a llorar. ¡Ya vas a llorar! ¡Ya, no llores, oye! Es que... Estoy buscando chamba, amigo, y... No encuentro, amigo. Ya está bien, pecancita. Tranquila, tranquila, tranquila. Relájate. ¿Estamos bien? Sí, ya. Ya, ok. Tú tranquila, nomás que yo te voy a ayudar. Yo soy tu amigo. ¿Cómo puedes ayudarme? ¿Cómo puedo ayudarte, mamita linda? Te voy a ayudar, ¿sabes cómo? ¿Cómo? Hablando con acá con mis jefes. Ah, sí. Justo, están necesitando hoy día, ¿sabes a qué? Una empleada para el hogar. ¿Qué? ¿Tú harías eso por mí? Lo he hecho por otras personas, no lo voy a hacer por ti que eres mi chochera. Uy, te lo agradecía un montón. Claro que sí, casito, yo te apoyo, ya está, la chamba es tuya, es más. Ya, pero entonces, ¿cómo sé? No, espérate, pues, hay un pequeño problemita. ¿Qué problema? Pasa que mis jefes son gringos. ¿Ya? Y entonces esto, no hablan en el castellano, ¿me entiendes? O sea, puro inglés nomás. Ah, ya, chao, entonces. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué pasó? No, pero si hablan inglés o qué cosa yo no sé hablar ni michi de inglés, pues, claro, pues. Uy, sí, pues, tú no sabes hablar inglés, pues, yo lo domino fluido, ¿no? Tú. Uy, ¿verdad? Yo no hablo nada de inglés, pues, mamita. Si tú siempre has sido recontra, corte. Claro, pues, si nunca dominó ni el castellano, me dice inglés. Imagínate, imagínate. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Acá está, en el cerebro, todo. Mira, es facilito, casita, te voy a explicar. Cuando mi jefe es gringo, o la señora también igual, vienen y me conversan, yo le digo yes. ¿Y? Y después le digo no. ¿Qué? ¿Y eso nomás? Eso calza, mamita. Yes, no. Yes, no. Siempre calza en el momento apropiado. No, pues, sí. Te lo juro, por Dios. Yo no aguanto. ¿Qué pa? Uy, sí. ¿Has hecho mi cabrón, Guillén? Sí. Muy bien. ¿Has encontrado mi guarda? No. Ok. He's looking for it. Eh? Vamos. Yes. See you later. Sambo. Yes. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué me habrá dicho? ¿Entonces cómo le contestas si no entiendes? Jacinta, ya te he dicho. Ya solamente tú le tienes que mirar los labios y lo que tú escuchas nomás dice yes, no. Yes, no. Siempre calza en el momento preciso. O sea que si yo trabajo adentro, entonces yo digo yes y no, ¿yo voy a calzar? Nada más, Jacinta. ¿Seguro? Ahora más tarde si quiero yo te mente de calzo. Te calzo, o sea, porque te enseño yes, no. A eso me refiero yo a ver Jacinta. Sí, me es. Escúchame. ¿Qué? ¿Viste cómo le digo yes? Sí, sí, sí. Yes, no. Yes, no. Pero a lo mejor como yo tengo mala suerte, a lo mejor no me calza, amigo. Jacinta, te vas a calzar. Te lo prometo. Ya. Vamos a chambear. Ya, hoy día arrancas, hoy día arrancas. Che, qué linda esta casa. ¿Cacerón o no caserón? Grandote. A ver, pero no te preocupes por nada. Acá los dueños, los gringos son súper buena gente, mamita. ¿Sí, no? Claro que sí. Nunca te olvides, ¿ah? Yes, no. Yes, no. Oye, estoy preocupada porque si no calza. Va a calzar, Jacinta. Hay que ser inteligente nada más. Muy llave, muy rápido. ¿Me entiendes o no? Ah, bueno. Vas a chambear, Jacinta, conmigo. Ya, va, va, va. Después de cuánto tiempo nos vamos a encontrar hoy. Sí, oye. Te digo algo muy importante, Jacinta. ¿Qué cosa? Cuando te digan algo de limpieza, cualquier cosa, tú, no sé, como no entiendes. Oh, es la dueña, es la dueña. Oye, tú, tú, tú. Oye, tú, tú. Oye, tú, tú. Oye, tú, tú. Oye, tú, 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 tú. Oh, is this the girl you were going to bring to work for me? Yes. Oh, what's her name? I'm Jess. No, no, her name. Aguanta, 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 yes, ya me acordé de un qué. Me puse muy bruto, me puse nervioso. ¿Qué? Ya sé, seguramente como tú eres nuevo te he preguntado tu nombre. Ah, ¿eh? Fíjate tu nombre. Jacinta, Jacinta, Jacinta. Oh, Jacinta, nice name. ¿Ya ves? Do you speak English? Yes. Very good. Do you have any experience? Yes, yes. Yes, yes. Very good. You can start to work for me today. Yes, yes. Okay, great. Have you seen my son? No. Where can this kid be? ¿Ya ves? ¿Qué ves? Sí, ya ves, ya ves, pero... Tengo calza, Jacinta. ¿Pero qué dijo? ¿Qué habrás dicho que te importa? ¿Te importa? Chivo, si de repente me mandaba a hacer algo, yo como sé. Ya sé, ya sé. ¿Qué? Como eres nueva y señaló para el lado de allá, entonces te ha dicho que vayas a limpiar la piscina, seguro. Anda, mira, porque está bien sucia. Anda, anda, anda. Pisa, Jacinta. Ya tiene su trabajo seguro, ya. Yes. Oh, diablo. Qué suerte que he tenido de conseguir esta chamba, carajo. Sí, pisa. Qué bueno que es el trafonsio. Ah. Lo único malo que él siempre dice. Boca come. Es el problema con este zambito que es más mañoso que el... Pucha, que ojalá que calcen mis yes y mis no, porque si no calza, pucha, quedo frita y me botan del trabajo. ¿Qué? Stop, get over here right now. I keep telling you to clean your room. Stop yelling at me. Leave me alone. I don't want to hear it anymore. I am telling you, father. I'm 18. Leave me alone. I don't want to hear this. I don't want you to be dating that girl anymore. Listen to me. I'm your mother. I'm here for your own good. I don't want that girl around you. Right, Jacinta? Yes. Even Jacinta says I'm right. Get out of here. Now. Jacinta, take this money. Go to the bakery and get the stuff that we need for breakfast. We're going to be needing bread, milk, eggs, and bring some orange juice. Did you understand? Yes, yes, yes. They're good. Yes, yes, yes. She's such a sweet girl. Oh, you brought everything I asked you to. Yes. That's great. You didn't take very long. Did your fancy take in the car? No. No, 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 no. That's weird. Jacinta, can I have a minute of your time? Yes, yes. I need to talk to you about something that's bothering me very much. It's my son, John. You don't know what I've gone through with this kid. He's going out with this girl that I don't approve of. And I think she might be pregnant. Yes. You know? Did John tell you that she's pregnant? Yes. Oh, my God, you see? I knew it out loud. How could this be? My grandmother's going to find out if she's going to be dead. Oh, my God. What are we going to do? We have to send this kid back to the state because he's going to be all this trouble. Oh, I can't deal with this anymore. Oh, my God. Jacinta, do me a favor. Just go to the garden for me. I'm just going to sit around here and see if I wouldn't solve this problem. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Jacinta! Yes? ¡ 98 g!! ¡ 34 g! ¡ 37 g! ¡ 39 g! ¡ 38 g! ¡ 39 g! ¡ 39 g! ¡ 39 g! ¡ 39 g! 年 Na traye la McKenzie ¿Qué? Jacinta. ¿Han? ¿Ve a mi padres? Sí. No, 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 no. ¿No? ¿No? Sí, 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 sí. Cuando vuelve a la casa, te voy a ir a mi casa para el universidad y que me voy a volver a la tarde. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. ¿Trofáncio? 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 ¿Te necesitas más ojo? ¡No! Ok, pues, vamos. Nos vemos, Jacinta. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye, oye! ¡Oh, Rafonso! ¡Cállate! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa te he dicho de go, go o eso? ¿Qué me habrá dicho yo? ¿Tú entiendes? No, yo no. ¿Qué voy a entender yo, Jacinta? Tú dices yes, y dices no. Nada más. Recuerda, mamita. Se viene la quincena, vamos a cobrar. ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Ay, sí, no? ¡Sí, sí, 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 sí! Te te timbla la boca, ¿no? O sea, diablo, ahora sí se fueron toditos de la casa. Si esto sigue así, voy a terminar traduciendo el Oscar, c***o. Voy a aprovechar para una siestecita. Te pego a saber, estoy. Quédate tranquilo, pego a saber. A su diablo, qué grandazo lo tienes ahí. ¿Vamos jalarlo? Parece un chicle, parece un chicle. ¡Cinta! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya llegaron los gringos! ¡Cinta! ¡Yes! ¡Cinta! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! My song went out. ¡Oh, yes! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! I'm sure he went to that little whore's house. Did you see him go out with her? ¡Ya, ya, ya! Han, eh, no Jacinta ¿He visto que mi hijo dice que tu No, 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 no. ¿Ok? Jacinta, diga la verdad. ¿Has visto él con otra mujer? Sí. ¡No! ¿Está bien por causa de todo esto? ¡He está llegando! ¿He está llegando con su hija? ¿He está llegando con su hija, Jacinta? Sí, sí, sí. ¿Me está llegando con su hija? Sí, sí. ¡Hola! ¿Es ella mi hija? ¿Qué? ¿Qué? ¿Mi hijo es gay? ¿Qué? ¿Mi hijo es gay? ¿Qué? ¿Mi hijo es gay? ¿Mi hijo es ch... ¡Sí! 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 ¡No! 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 Jacinta, Jacinta, bring some water, please! ¡That's it! ¡Your mother! ¡I am leaving! ¡Good bye! ¡Qué horrible eso del inglés! ¡No! 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 ¡No!